En el transcurso del Día Diferente, sacerdotes nos entregaron a través de Teleantioquia importantes mensajes de esperanza, fe y solidaridad. En el siguiente informe, un resumen de algunos de ellos. La Semana Santa va a ser totalmente diferente porque la vamos a vivir y a gozar allá en nuestras casas. No tenemos la presencia de las multitudes como el año pasado y estos años anteriores las teníamos, pero tenemos la presencia de la Iglesia en la familia, la familia doméstica, donde vamos a vivir con alegría y en santidad el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La celebración de Semana Santa continúa tal cual. Solamente no se hacen las procesiones para evitar los tumultos de gente en las calles, pero a través de las emisoras colegadas de todo Urabá se va a hacer el viacrucis, se va a hacer también las siete palabras y de iglesia en iglesia se harán las transmisiones en directo. Es un tiempo de mucha esperanza, como nos lo ha dicho el Papa Francisco tantas veces. Hemos venido recorriendo durante esta mañana los sectores, bendiciendo los ramitos. Las familias han puesto sus palmas en las ventanas, en las puertas y salen con sus niños para recibir esta bendición tan especial. Es una forma bonita de vivir la Semana Mayor. Este año estamos invitando a la gente para que lo viva directamente desde el corazón, como un tiempo reflexivo, como un tiempo en el que debemos insertarnos cada vez más en el misterio pascual de Cristo. Las imágenes que hoy quedarán en nuestra memoria serán imágenes históricas, imágenes que nunca olvidaremos, pero sabemos que el Señor continúa acompañándonos en estos momentos de dificultad y de dolor. Cada familia se convertirá en esa pequeña iglesia doméstica. Es verdad que los templos están cerrados, pero la iglesia está viva en cada hogar. Esta Semana Santa, como bien lo saben, es una Semana Santa sin precedentes y va a ser precisamente una Semana Santa en familia. Vívanla, vívanla de la mejor manera allá en su casa. Nosotros vamos a estar acá porque también nosotros estamos en cuarentena los sacerdotes y ustedes en su casa, viviendo los diferentes actos. Vívanla, 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 vívanla,